Niños de hoy en día amigos nuestros pues es la computadora, el Nintendo hace tiempo, ahora el Xbox y tantas cosas más que pues de alguna manera los niños se entretienen, pero los niños de antes como un servidor pues nos divertíamos con esto amigos nuestros los juguetes de madera y aquí parece que pues está esperándonos Don Guepeto que pues como ustedes saben creó a Pinocho, pero no es el abuelito aquí de Tampico y voy a platicar un momentito con él ¿Cómo le va? ¿Cómo ha estado señor? ¿Cuál es su nombre? Rubén Aguilar Rubén Aguilar, igual que el vocero presidencial Sí, creo que me copió el nombre Ándele, le copió el nombre, oiga, a usted aquí lo conocen como el abuelito Sí, tengo poco en esto, pero sí ya tengo algunas personas que ya me dicen abuelo Abuelito, ¿y carpintero de profesión? No, nunca he sido carpintero No No, yo fui vidriero toda mi vida ¿Vidriero? Vidriero de automóviles, pero tengo dos años pensionado y ahora me dedico a hacer juguetes ¿Hacer juguetes de madera? Juguetes de madera con la intención de que un niño se retire un poco de la televisión Eso es verdad, porque a veces los juegos de hoy como que los enajenan un poquito Son preciosos, están muy bonitos, los juguetes de plástico son una maravilla Copian a escala, tienen partes cromadas, doradas, pero necesitan meterle pilas, necesitan reparaciones No son baratos tampoco Así es que tiene poco de hacer estos juguetes Sí, un par de años Un par de años, pero bueno, juguetes de hace muchos años, de 40 años o 50, no sé Lo que sucede es que toda la vida trabajé en equipos, en vehículos Entonces sé cómo funciona un camión, cómo funciona una grúa Esto por ejemplo Este es un tractorcito, ¿verdad? Aquí tiene su mano de chango como se le conoce Sí, es un reto de trascabo Con esto se gira, se tira Esto puede llevarle un niño a la playa, por decir Y jugar con él Así es, y bueno, los tradicionales, amigos nuestros, como el camioncito que tenía ahí ahorita hace un momento Pero estos, los de trenecitos, esos eran muy tradicionales Sí, todo el tiempo fueron Hay un sentimiento del niño como de afinidad por los trenes Aún cuando no los hayan visto nunca Un niño ahí, en un lugar donde los llevo Me dijo, ay mira, le dijo al papá que era Que era un, este, un expreso polar Yo me figuro que es una película Y es que se echa a volar la imaginación Y vean ustedes otro, otro de los juegos estos Yo me acuerdo que yo tuve uno de estos Es un aeroplano de aquellos ¿Cómo se le llamaban estos? Biplanos, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo le lleva a hacer usted uno de estos juegos de madera, don Rubén? Hago por grupitos Se me acaba por decir los trenes y hago una media docena Sí, me tardo unos ocho días, por decir así Aquí vemos que está en proceso uno A ver, vamos para que nuestros amigos lo puedan ver ¿De qué se trata este, don Rubén? Bueno, este es un teatro Un teatro, un teatro, por decir clásico Un teatro griego Están las columnas, ¿verdad? Le faltan muchas partes porque necesitaba haberlo armado Pero esto es en sí lo Lleva un telón que sube y baja con un mecanismo Lleva su escenario, sus paredes Y atrás lleva una especie de guías de madera Donde entran unas tablitas cuadradas Que tienen pegados unos cromos Que le sirven de fondo a la escena que se está representando Aquí vemos que este es un barco Este es el arca de Noé Ándele, el arca de Noé Aquí lleva una cubierta Y una casita En la casita van Noé y sus familiares Y todos los animales, ¿verdad? Pues sí, los más representativos Más representativos Y acá algo que sobre todo para las niñas, amigos nuestros Esta casita A ver, venga, don Rubén Esta es una casita de madera Pero tiene su juego, ¿verdad? Sí ¿Se abre? Se abre Así es Bien bonita realmente Esta le lleva más tiempo, don Rubén Sí Sí, definitivamente Pues lo que pasa es que como ya tengo el tiempo a mi disposición Pues no tengo prisa Y seguramente porque lo veo reflejado en sus ojos, don Rubén Pues ese espíritu de niño que siempre tenemos todos, ¿verdad? Todos lo tenemos Todos tenemos ese espíritu de niño Y que quizá pues usted al fabricar esto Pues también, pues no deja de ser niño Sí, sí es cierto Tiene mucha razón En las personas que se lo llevan Yo veo con qué se diera frenes Sí Agarra el niño el juguete Y así con un entusiasmo Sí, pues sí Desde luego que sí Porque estos juegos no pasarán de moda Vendrán nuevas cosas, amigos nuestros Pero estos juegos son los tradicionales Y los sigue comprando la gente Sí, afortunadamente Qué bueno Y sabe quiénes son los mejores clientes? Las abuelas Las abuelas, desde luego Pues son las que nos dan los ejemplos, ¿verdad? Es que sí Hay un dicho que dice que Los niños y los abuelos son Aliados naturales Así es Lo felicito, don Rubén Gracias Me dio gusto en platicar con usted Y realmente pues es algo de lo que Ojalá, ojalá que nunca muera esto Porque esto es muy tradicional Y vale la pena valorarlo Y que las nuevas generaciones también Pues lo puedan seguir apreciando Qué bueno ¿Usted lo ha enseñado más adelante? Todavía no Quizá más adelante Haga una especie de escuela Eso es, valdría la pena Sí, ojalá Encontrar el apoyo que necesito Porque necesito más maquinaria Para poder hacer más rápidos Y más baratos Eso es Porque realmente no son caros Mis juguetes no son caros Sí, a ver, por ejemplo uno El aeroplano El aeroplano cuesta 100 pesos No, pues es barato realmente La casita cuesta 300 pesos Este equipo de construcción Cuesta 180 pesos El tren cuesta 190 pesos Ninguno es No lo puedo comprar No puedo decir ningún padre Así es Pues don Rubén Gracias de nuevo Muchas gracias Y vamos a continuar Con más reportajes de Alvarado Estamos en Tampico, Tamaulipas Dos y dos, dos, cuatro Cuatro y dos, dos, seis Seis y dos